Siempre debemos estar construyendo confianza para toda negociación, toda negociación, toda discusión. Construir confianza es indispensable, pero cuidado, lo que necesitamos es un compromiso, en la negociación necesitamos un compromiso, no necesariamente nos tienen que confiar todo. Entonces, con esto te voy a dar 4 o 5 ideas que te van a ayudar a construir confianza durante la negociación. Y esta construcción, este manejo de la personalidad del otro con la tuya, lo que vas a hacer es romper el hielo para que ustedes puedan tener un mejor acuerdo. Y de ahí, a lo mejor, no sea una confianza 100%, pero si a esa confianza le sumas compromiso, hay partes en las cuales ustedes se pueden comprometer y pueden ver que se va a cumplir esto, se va a cumplir lo otro. Entonces, ahí las cosas van a ir mejor. Fíjate, lo primero que te recomiendo es, trata de tener algo que rompa el hielo, algo que es a small talk, le decimos acá en Estados Unidos, es una pequeñas conversaciones con la contraparte para, por ejemplo, humor, el tiempo. Por ejemplo, si sabes, puedes identificar en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, puedes identificar si a la persona le gustó algún tipo de deporte. Entonces, en base a eso, uno puede tener esa charla. Pero el humor es considerado como algo muy notable, algo que conecta muy bien. Y las personas que utilizan el humor se ven más de un 30% más inteligentes. Porque la persona se la ve más relajada, se la ve que comienza. Hay una magia en eso. Por eso, no te olvides de tratar de usar humor sin excederte, porque eso es el peligro, pero usarlo eso, usar el humor. Segundo, yo te garantizo que utilizando la sonrisa, sonreír. La persona que te ve sonreír, que te ve contenta, es como que hay algo por detrás que es bueno. Trata de no estar enojado, porque la gente quiere ver esa sonrisa, quiere ver esa conexión con ellos. Si vos por algún motivo estás furioso, estás enojado, es como que le cuesta a lo otro decir, oh, por Dios, me tengo que trabajar con esta persona, cómo va a ser, está enojado, estaré enojado siempre. Pero una persona que contagia la sonrisa, que te ayuda a estar más relajado, te va a ayudar a decir, bueno, sí, ahí sí veo a esta persona para lograr, para hacer algo juntos. Siempre tenemos que tratar de buscar esa parte, de que la persona rompa el hielo, rompemos el hielo, estamos, el principio es muy, es muy clave en toda negociación. Rompemos el hielo y mostramos algo contagioso y no queremos mostrar algo contagioso que sea contraproducente para nosotros. Por eso una sonrisa nos ayuda. Y con esto, con el tema de la sonrisa y el tema de mostrarme más abierto, te quiero dar un secreto, un secreto que muchas veces la gente trata de evitarlo. Y yo he visto negociaciones, he tenido clientes donde se ponen a discutir, se ponen a discutir. Y yo digo, oh, por Dios, podríamos haberlo hecho tan fácil, tan fácil. Y están arruinando todo, están arruinando todo, ¿por qué? Porque hay gente que no le gusta que las corrijan. No sé si a vos no te gusta, poneme acá, escribime, te gusta que te corrijan, te molesta. Escribime acá, me interesaría muchísimo y después voy a poner los datos de la gente, de cuántos dicen que sí, cuántos que no. Pero cuando a uno lo corrigen, es más fácil dejar que eso suceda. Preguntar por qué, hacer sentir a la contraparte importante. Y en eso, yo te recomiendo en mi libro, Nunca temas negociar. Acá yo te pongo todas ideas, estrategias de cómo hacemos para que la contraparte sea el héroe. La contraparte es la persona más importante en la mesa. Lo decía Roger Fisher de la Universidad de Harvard, ponete en los zapatos de la contraparte. Lo decía Stuart Diamon, profesor de la Universidad de Wharton, gran profesor del señor Wharton, gran negociador, negoció miles y millones para Estados Unidos, para Europa. Bueno, y el punto está en que necesitamos entender a la contraparte y entender a la contraparte es darle esa importancia. Cuando uno le da esa importancia, genera una colaboración y se genera una magia de colaboración. Por eso, dale, deja que te corrijan, sonreír, preguntar. Andá con ellos en esa conversación, en esa charla. Con mucho respeto, no permite que te falten el respeto, pero no hace falta que te falten el respeto. Si no, uno dice, ah, mira, comentame más, explícame, ah, mira vos qué bien. O sea, ah, bueno, nosotros no lo veíamos así, ah, nosotros no lo veíamos, yo no lo entendía así. Entonces, uno se permite estar y eso te va a ayudar, te va a ayudar más adelante. Tenés más videos acá, suscríbete al canal nuestro. Hay videos donde yo utilizo eso para obtener un entendimiento con otras personas, donde nosotros podemos usar, podemos tener utilidades de eso. No te olvides nunca. O sea, siempre es bueno, si por algún motivo razonable y real tiene que ser, te corrigen, no te, no detengas la negociación, no generes lío, ¿no? Suscríbete al canal, busque este libro, está en Amazon, búscalo, y este libro tiene más de mil videos acá en este canal. Por eso te recomiendo, acá tenés distintos métodos, método de Harvard, método de Wharton, método de Yale, de la Universidad de Yale. Son distintas formas, ¿cuáles son las mejores formas, las mejores estrategias para tener un buen proceso, un claro proceso? En el Instituto de Negociación nos caracterizamos por tener el mejor proceso de negociación, que justamente es lo que más ayuda. ¿Por qué? Porque focalizarme en los resultados me genera ansiedad, me genera esa incertidumbre y no la estoy controlando. Pero si yo me foco y estoy focalizado en el proceso y estoy trabajando en las distintas partes, eso sí hace que mis emociones estén controladas y me mantiene ocupado. Como por ejemplo, la gente que está focalizada en el compromiso, me voy a comprometer, ¿en qué me voy a comprometer? No me voy a comprometer, está focalizada en qué? En el resultado. ¿En qué me estoy metiendo? Y esa gente lleva de por sí ansiedad y esa ansiedad no es buena al momento de negociar. Por eso, el compromiso nos trae ansiedad y veamos cómo la mejor forma de negociar es vocalizarme justamente en el proceso. Estar trabajando en un proceso limpio, claro, en un proceso donde lo primero es comprender, segundo es planear y tercero es cerrar, comprender a la contraparte, entender lo que quiere, por qué lo quiere, cómo lo quiere, planear qué propuestas tenemos, cuáles son las propuestas de ellos, cómo podemos, qué tenemos que pedir, qué nos tienen que pedir ellos, cómo podemos avanzar en esto y cuáles son los lugares donde podemos generar sinergia y cerrar. Cerrar es justamente, es bueno, comparamos, vemos, hay o no arreglo, cerramos y cómo vamos a hacer la implementación fundamental en toda negociación que podamos llegar ahí. El quinto consejo para ganar confianza es generar un ambiente donde el otro te escuche. Y bueno, si bueno, entonces me pongo a hablar, no, es al revés. Y en esto, prestemos mucha atención porque hay más videos acá y suscríbete al canal, más videos sobre esto, cómo hacer que el otro te escuche. Pero el concepto fundamental es que busca primero escuchar al otro, mostrate que estás escuchando, mostrate que estás comprendiendo. Steve Cosby dice, tenemos que comprender para ser comprendidos. Y ahí está el secreto. El secreto está en que si nosotros comprendemos, ayudamos a que la persona se sienta cómoda, utilizamos empatía. Por eso te invito a que veas la Empática Historia Persuasiva. Aquí hay varios videos sobre la Empática Historia Persuasiva, donde te enseña un proceso que escuchar es parte del proceso. Escuchar es necesario. ¿Para qué? Para descubrir la necesidad, para descubrir el problema y cómo podemos trabajar y cómo podemos ahondar en ese problema. ¿Para qué voy a ahondar en ese problema? Para ayudarla a la contraparte. La contraparte se va a dar cuenta de que estamos hombro a hombro trabajando juntos a solucionar ese inconveniente. Cuando yo me doy cuenta que una persona está conmigo, que una persona me va a ayudar, que una persona va a trabajar conmigo para que solucionemos eso, la cosa cambia. Entonces, ahí empezamos a construir confianza. No solo porque hubo humor, no solo porque había una sonrisa contagiosa, no solo porque me permitieron que los corrija, que esto, que charlemos, pero justamente es porque nos hemos escuchado mutuamente. Eso es clave en toda negociación. Y fundamentalmente, vos buscas los primeros minutos escuchar. Hay gente que después de 10 minutos hablan, explican todo. Y el hecho de que lo hayas escuchado, que no hayas competido en quién tiene la palabra, que le hayas permitido expresarse, decir, eso genera muy buenos resultados. Eso genera que la persona diga, bueno, Valoro, ¿me escucharon? Si son tan atentos para escucharme, bueno, voy a ver qué quieren. Porque si yo puedo darles eso y ellos pueden solucionar mi problema, fantástico. Y ahí van a ir al acuerdo. Ahí van a estar interesados en cerrar ese acuerdo. Entonces, siempre construí confianza. El mito es que podemos lograr cerrar un acuerdo sin una confianza total. Pero tenemos que tener una confianza para llegar a un compromiso. En ese compromiso donde ambos podemos trabajar, podemos unir las fuerzas y podemos hacer algo mejor. Te invito a que veas otro video sobre confianza y cómo construir eso acá mismo en el canal. Vamos ya mismo a verlo. Gracias. Gracias.